Saludos apreciados estudiantes. Ecuaciones logarítmicas. Recordando, los coeficientes que le acompañan un logaritmo pueden subir como exponentes. Aprovechando esa propiedad, entonces tenemos logaritmo. Si no tiene base, es base 10 de 2x más 2 elevado al cuadrado. Es igual. Una suma de logaritmos es el logaritmo de un producto. Por lo tanto, aquí tendremos el logaritmo en base 10 de 1 más 48x sobre 100 por 100. sin ambos miembros estamos observando logaritmo en base 10 y logaritmo en base 10 entonces los argumentos van a ser iguales. Al simplificar el logaritmo en base 10 de ambos miembros entonces acá tengo un binomio al cuadrado 2x más 2 al cuadrado el cuadrado del primero 2 al cuadrado 4 más el doble producto del primero por el segundo 2 por 2 4 por 2 8 más el cuadrado del segundo 2 al cuadrado es 4 en el otro miembro voy a aplicar la propiedad distributiva por el 1 y por el otro término esto es igual 1 por 100 más 48x sobre 100 por 100 nos queda 48x es una ecuación cuadrática se resuelve tenemos que igualar a 0 aquí tenemos entonces 4x cuadrado el 48 positivo viene restando menos 40x el 100 pasa restando menos 96 igual a 0 nos damos cuenta que todos tienen cuarta por lo tanto sobre 4 sobre 4 sobre 4 y sobre 4 tenemos entonces x cuadrado menos 10x menos 24 que esto va a ser igual a 0 pasemos para ese lado lo vamos a factorizar por aspa simple x menos 12 por x más 2 igual a 0 tenemos tenemos dos números que se están multiplicando y su producto es 0 entonces o el primero es 0 o el segundo es 0 probemos entonces x sub 1 es igual a 12 y x sub 2 es igual a menos 2 validamos con 12 2 por 12 24 menos 2 positivo positivo con menos 2 2 por menos 2 menos 4 menos 4 más 2 negativo logaritmo de negativos no se considera entonces menos 2 es raíz pero no es solución 12 sí conjunto solución x es igual a 12 gracias apreciados estudiantes